¿Qué significa la jornada 4-3? ¿Qué significa realmente y cuál es la base jurídica para una propuesta que lo que señala es un trabajo durante cuatro días para tener tres días libres? Para ello conversamos con la docente e investigadora de la Facultad de Derechos, Rosaura Chinchilla Calderón. Muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo podemos empezar a explicar la base jurídica de esta propuesta? Bueno, inicialmente toda propuesta legislativa, en este caso un proyecto para modificar el Código de Trabajo, debe partir por no desconocer normas de rango superior, en este caso la Constitución Política y convenios de la OIT, que se han suscrito, que están vigentes desde hace muchísimos años, en Costa Rica más de 70 años, y que tienen una base de protección de derechos humanos. En estos instrumentos se ha establecido una jornada máxima de ocho horas diarias y acumulativa de 48 horas semanales. Eso se trata de un derecho humano ganado después de luchas históricas que han costado sangre y sudor a muchísimas personas. En Costa Rica la Constitución Política establece que esa jornada de ocho horas excepcionalmente puede ser ampliada siempre y cuando eso no genere afectaciones a la salud de las personas. Pero son básicamente esos dos elementos, que sea excepcional y que no genere afectaciones a la salud. Un proyecto de esta naturaleza empieza, en primer lugar, chocando con la Constitución en tanto pretende generalizarlo. Entonces, en donde la Constitución dice excepcional, ahí va a ser la regla, lo cual implica ahí un choque. Y en segundo lugar, no toma en cuenta las afectaciones a la salud, también a la seguridad y a los ingresos económicos ya establecidos por la Constitución Política y el Código de Trabajo para las personas trabajadoras. ¿Su criterio es que esta propuesta en discusión en la Asamblea Legislativa chocará con muros legales para poder aplicarse? Sí, en primer lugar, debemos diferenciar lo que es la jornada 4-3, el nombre que puede ser sugestivo y llamativo para todos nosotros de lo que se pretende plantear en Costa Rica respecto a otros lados. En otras partes, esa jornada 4-3 no choca con las 8 horas diarias o con las, digamos, acumulativas establecidas en los instrumentos legales de cada uno de esos países, que en términos generales es muy similar. En Costa Rica sí choca contra ese límite de 8 horas diarias, en primer lugar. Y en segundo lugar, pretende desconocer el pago de horas extras. Es decir, en Costa Rica se establece que más allá de las 8 horas de trabajo ordinaria, cada hora extra va a ser pagada con el monto del salario más el 50%. Cuando yo paso después de esas 8 horas, las 12, a jornada ordinaria, ya no tengo que pagar esa hora extra. Sin ningún beneficio adicional para la persona trabajadora. No hay una retribución, por ejemplo, en gastos de transporte, en alimentación que el sector patronal se ofrezca a dar. Y en consecuencia es una disminución del ingreso frente a, digamos, lo que antes se obtenía, que además choca con la norma constitucional. Ciertamente a todos nos podría parecer atractivo el título de 4-3, pero ¿cómo poder ampliar el criterio, sobre todo el sector de mujeres, con respecto a este proyecto de ley? Bueno, en otros países en donde se han discutido propuestas similares, no exactamente iguales, varios de los temas que surgen, y en Costa Rica no es la excepción, tiene que ver con que las mujeres normalmente hacemos dobles o triples jornadas de trabajo. En consecuencia, eso va a impactar necesariamente en la salud, que recordemos es un concepto amplio que no implica solo la salud física, sino también la emocional y psicológica de las mujeres, sobre todo en hogares monoparentales. Es decir, hogares en donde solo existe una figura materna a cargo de la familia. Va a impactar en las labores de cuidado de los niños, de las niñas, de las personas con alguna condición de discapacidad y enfermas, que por tradición se encarga a las mujeres. No debería ser así, pero esa es nuestra realidad. Va a impactar en temas de seguridad, porque esas cuatro horas adicionales que se deben trabajar, va a implicar salidas nocturnas a mayores horas, que van a afectar la seguridad de las mujeres en países como los nuestros, en América Latina, en donde hay altos índices de violencia contra las mujeres en las calles, etc. Su criterio, por último, profesora, su criterio experto sobre el proyecto de ley, ¿esto es un retroceso a los derechos laborales en Costa Rica? Sí, por supuesto. En los términos en que está planteado, sí. En otros países se habla de jornadas 4, 3, sin menoscabo de las 8 horas máximas. Es decir, reducir el trabajo a 4 días para aumentar la productividad, para que sea un estímulo a las personas trabajadoras. Acá no, acá no es estímulo, sino aumento de jornada, disminución de ingresos, y muchas veces olvidamos que los derechos sociales, económicos, sociales y culturales son derechos humanos y que están atravesados por un principio de derecho internacional que es la progresividad, la no regresividad. Cuando se obtiene un derecho en el ámbito de derecho internacional no es posible retroceder y esta propuesta marca un retroceso en ese sentido y le puede traer al país responsabilidad internacional ante organismos como la OIT. Muchísimas gracias, profesora, por su amplia explicación. Muy amable. Muchísimas gracias.